Araceli Arámbula abrió su corazón en esta emotiva carta para su hijo Daniel en su cumpleaños. En medio de los dimes y diretes que han girado en torno a su batalla legal con Luis Miguel por falta de manutención, Araceli Arámbula ha decidido darle vuelta a la página y enfocarse en sus hijos, especialmente ahora que uno de ellos, Daniel, se encuentra de manteles largos gracias al festejo de su cumpleaños número 15. Fue desde su cuenta oficial en Instagram que la protagonista de melodramas como Abrázame Muy Fuerte y La Patrona dedicó unas emotivas palabras al joven que no tardaron en atraer la atención del público. Un bendito 18 de diciembre llegaste, mi corazón bello, y si te esperaba con todo el amor. Y ahora el amor es más fuerte y grande en cada momento. Agradezco a Dios que me hayas elegido como mamá. Felices 15, mi cielo bello, mi corazón y mi vida siempre para ti. Todo lo que hago lo dedico con todo mi ser para ustedes, para ti y para tu hermano, tu compañero de vida. Los amo. Gracias por existir. Dijo la histrioniza sin dejar de lado a su segundo hijo. Para finalizar su mensaje, la mexicana le dedicó sus mejores deseos. Que tus 15 estén llenos de maravillosos momentos, de mucha alegría, amor del bueno y grandes y verdaderas amistades, y de tu familia que te ama tanto. Siembra por ti y para ti. Infinitas bendiciones, mi niño bello. No pasó mucho tiempo antes de que su comunidad digital reaccionara a sus palabras y el video con el que las acompañó. Esto por medio de tiernos mensajes en los que quedó más que claro el cariño que su público le tiene. Qué lindos. Los hijos son siempre una bendición. Lo que se perdió, Miki. Eres una gran mamá, amiga. Qué rápido ha crecido. Que frena un poco el tiempo. 15 años ya. Son algunos de los comentarios que se leen en la red. Son diferentes. Son diferentes. Si te perdió, Cn claiming a tuases es un acúワX, si te perdió, estar állcada en los que te han Sobre.